Hoy te voy a enseñar las fundas imantadas para móviles de Shopee Gear. La específica para moto que va cogida al manillar y la específica para scooter que va cogida al retrovisor. Así que sin más, ¡vamos a darle! Las dos las hacen en dos tamaños, M y XL. La M, el móvil más grande que me ha cabido, ha sido un Samsung S7 que hace 7,5 cm de ancho y 15 de largo y sin funda. Y en la XL me ha cabido un iPhone XS Max con funda sin problemas que hace 16 cm de alto y 8 cm de ancho. Para montarlo es bien sencillo, tanto en el manillar como en el retrovisor la cosa funciona igual. Colocamos el soporte y lo enganchamos con la goma de silicona de lado a lado, pasándolo por debajo, como veis en el vídeo. Y una vez colocado el soporte, que como has visto no tiene ninguna complicación, solo te tocará poner el móvil dentro de la funda, acercarlo y el imán hará el resto. Y si tienes alguna duda sobre su eficacia, este sistema magnético soporta hasta 50 veces el peso del teléfono. Es estable a velocidades muy altas y los imanes son inofensivos, ya que están ubicados entre dos placas de hierro que cortan el campo magnético para no dañar el teléfono. Datos interesantes a destacar es que es táctil. Es impermeable, se puede poner en horizontal y vertical. Es compatible con el sensor óptico de huellas dactilares y tiene entrada para poderlo cargar. Y por último decirte que lo tenemos por 30 euros en tiendas y página web. Bueno, nada, me despido, pero antes te quiero enseñar cómo aguanta de fuerte este imán. Vamos a coger este soporte que pesará unos 4 o 5 kilos y no pesa más. Acercamos la funda al soporte, lo enganchamos y lo cogemos y lo levantamos sin problemas, pero sin problemas. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, fusionero y fusionera, que quieres estar magnetizado.